La candidata de Impacto Social Sí al Gobierno del Estado, Evangelina Paredes Amor, anunció que, de ganar las elecciones el próximo 6 de junio, su plan de salud contará con seis ejes rectores. A través de un video que publicó en sus redes sociales, Evangelina Paredes explicó que promoverá una intensa campaña gratuita de atención odontológica en los 60 municipios. Las mujeres tlaxcaltecas recibirán también de forma gratuita toallas femeninas, tampones y copas menstruales. Además, impulsará la iniciativa de ley para una menstruación digna. Por otro lado, indicó que construirá la primera clínica veterinaria del Estado, que atenderá problemas de salud de las mascotas, entre otras acciones. A Norales, Ahora Noticias.